Vénganse para acá porque le estoy preguntando a Gaby que qué se hizo porque la veo espectacular y como que no suelta prenda, ¿qué te hiciste? Ay, ya, bueno, sí te voy a contar, ya. ¿Te imaginas moldear tu nariz sin la necesidad de una operación? A ver, pero sin operación, ¿cómo hacen? Imposible. Te lo juro que sí se puede y es que, y qué mejor de la mano, ¿no? De un profesional como el Dr. Krasovsky. Ah, no, es que el esmago, con él todo se puede. ¿Pero cómo lo hizo? Ah, pues mira, mira, a ver. Familia, hoy estoy con el Dr. Krasovsky. Perdón a todos allá, pero me tuve que traer a Gaby para acá porque ya saben que cualquier cosa que se haga, desde una inyección hasta cualquier cirugía, debe de ser en el lugar indicado. ¿Qué es lo que te pasó a ti? A mí me fue haciendo de lado, no sé si se alcance a ver, la nariz, pero en mi caso yo no me quiero volver a operar, doctor, entonces quería buscar otro tipo de procedimientos y sí los hay. Ok, sí, sí los hay, por supuesto, en estos casos hay un procedimiento que se llama rinoremodelación, que es remodelar la nariz para modificar algunos cambios que puede tener, como este que tuvo una cirugía donde no tuvo un resultado deseado, no se quiere volver a operar y, bueno, pudiera ser candidata. ¿Qué es lo que se inyecta, doctor? Mira, en este caso podemos inyectar dos tipos diferentes de cosas, uno es ácido hialurónico y otro es hidroxia pasita de calcio. En tu caso lo vamos a hacer con ácido hialurónico, ¿por qué? Porque tiene antídoto, ¿qué quiere decir? Que por si alguna situación llegara a pasar o no te gusta o algo, lo podemos disolver de inmediato. Lo primero que hacemos es vamos a marcar la zona en donde tenemos el hundimiento, que es lo que hace que tu nariz se vea desviada en esta dirección, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, vamos a cubrir esta zona para que se vea parejita de ambos lados y vas a ver cómo, como por arte de magia, tu nariz se va a ver más derechito. Aquí vamos poniendo el ácido hialurónico en la zona donde queremos cubrir y disimular la desviación que tiene de un lado a otro. Ya cubrimos la parte anterior, vamos un poquito hacia la parte posterior, otro piquetito y vamos poniendo el producto, lo vamos colocando, yo voy sintiendo dónde lo estoy poniendo para quitarle ese aspecto de desviación a la nariz. Y quizá un detallito en la parte baja para poder terminar. Pero ya es una cosa muy, muy pequeña. En esta parte. Vamos acomodando el producto, ya que sentimos en dónde está, lo podemos acomodar, podemos moldear el producto con nuestra mano para buscar el lugar exacto donde queremos que el producto se quede. Y también podemos ir sintiendo si hay algún hundimiento mayor en alguna zona donde le pueda hacer falta algún otro poco de producto. Y ya está, familia. Doctor, pues ahora sí que todos queremos saber cuándo quedamos listos. ¿Es inmediato? Vas a empezar a notar el resultado de inmediato. ¿Por qué? Porque es al momento de poner el producto ya estamos logrando lo que ella quería, que es que no se vea esa desviación. ¿Qué tal, familia? Listo. Pues ahí se las mando más guapa de lo que estaba. Así que al productor le aumenta el sueldo, por favor. Que tengan un excelente día. Gracias, familia.